Bien, pues ya regresamos, estamos esperando sus llamadas, estamos esperando su participación para que nos haga algún comentario, si tiene alguna duda. Recuerden que tenemos unos teléfonos, el teléfono 690-1443, 690-1443 y o bien mándenos un whatsapp al 473-101-1513 473-101-1513 y platique con nosotros y bueno, pues coméntenos. También participen por los libros, no son los únicos, nos trajeron más ejemplares. Uno de ellos es el de Mujeres en Campaña, de la autora María del Rosario Varela Zúñiga, que ella hizo una entrevista a varias mujeres que estuvimos en campaña en la elección pasada y bueno, pues hace todo un estudio, unos comparativos y unas conclusiones mucho muy interesantes. También lo que platicábamos ahorita con nuestra consejera respecto al tema del voto a distancia, los derechos políticos, la ciudadanía y la nacionalidad y bueno, pues son temas que finalmente impactan de lo que veníamos platicando. Y también otro más que habla sobre el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, los casos de Michoacán, la Ciudad de México y Chiapas, decidido desde tierra lejana, también otro tema que también es mucho muy importante. Y bueno, pues esperamos su llamada para que participen por los libros. Y bueno, pues algo bien, como platicábamos al principio, algo bien interesante. ¿Qué pasa con la participación ciudadana? A mí me gustaría saber, y qué bueno que les platicara, consejera, ¿cómo participa la gente en la elección? A mí me preocupa cuánto cuesta una elección, cuánto cuesta el que una persona vaya a votar y que luego finalmente decidan quedarse en su casa. Y luego a veces me encuentro yo ahora, ¿no? En la calle, un taxista hace poquito y me dice, bueno, pues es que yo no salí a votar, ¿no? Sin embargo, se quejan de su administración municipal o se quejan de lo que esté sucediendo y entonces dices, bueno, ¿pero por qué no salió a votar? Yo creo que eso es muy importante. ¿Cómo participa la gente? ¿Cómo el día de la elección? Y también, ¿cómo participan las mujeres? ¿Cómo ves? Muy bien, pues antes que nada, Ruth, muchísimas gracias por la invitación a ti y a Elsa por este espacio. De verdad que para nosotras como mujeres es muy importante que nos escuchen, que sepan la labor que estamos desempeñando, que sepan también la decisión que tomamos al momento de participar, de concursar en un concurso totalmente transparente para ser consejeras en el Instituto, derivado de la Reforma Electoral de 2014, pues se da este espacio, sí, quizá a través de una acción afirmativa, de una cuota. Tres mujeres logramos ser parte de este nuevo instituto, ya no bajo la figura de consejeros ciudadanos, sino consejeros y consejeras profesionales de tiempo completo, que tenemos que estar ahí todos los días en horario normal trabajando, y pues sin duda esto cambia totalmente la participación tanto de los hombres, pero significativamente de las mujeres. ¿Por qué? Porque somos consejeras, que también somos esposas, que también somos madres, y que tenemos que vincular estas tres tareas a algo que nos apasiona, que es nuestra vida profesional, ¿no? Y que nos encanta trabajar y nos encanta tomar decisiones y participar en distintos temas. Y bueno, coincidimos tres mujeres que somos apasionadas en el tema de la política y sobre todo en el de la participación de las mujeres en estos espacios, porque como bien lo decías tú, no es solamente quejarnos o criticar, quizá críticas no informadas y solamente compartiendo a lo mejor lo que vemos en redes sociales, a lo mejor sin revisar el contenido, el autor, de dónde deriva, pero bueno, eso es otra cosa y que va totalmente ligado al vínculo que se establece con la participación y el ejercicio activo, no solo en el momento en el que vamos a votar, es decir, la ciudadanía no solamente se ejerce el día de la elección y vámonos. Por supuesto que no, una participación de hombres y de mujeres importante es desde antes, desde informarnos por quién voy a votar, qué voy a votar, qué elecciones va a haber, quién las organiza, quién están los de candidatos para mis diputadas, mis diputados, el ayuntamiento, desde ahí revisar, revisar qué voy a hacer, después sí emitir mi voto por aquel candidato, candidata que me haya parecido mejor y posteriormente pues darle seguimiento, y quizá es muchas veces, y lo digo por experiencia propia, ni siquiera sabemos quiénes son nuestras diputadas y nuestros diputados. Y las funciones que realizan. Y las funciones, entonces dice, es que nada más el diputado vino cuando quería el voto y ya después no, creo que ahí es una responsabilidad compartida, es decir, el diputado, la diputada, el presidente, todos van, pero tú también acércate y es lo que el Instituto, tanto Nacional Electoral como el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato trabajamos en la estrategia de educación cívica, tanto la estatal como la incívica, que trabajó el INE, y que bueno, viene derivado de la radiografía que tomó previamente y que es del informe país y donde, bueno, se deriva una problemática que es el desinterés en esta cultura cívica, es decir, los ciudadanos, las ciudadanas estamos desencantados de esta participación, y bueno, lo que se tomó es una, a nivel de una política pública derivando obviamente el problema, que es necesario que existe esta problemática y trabajar en tres distintos ejes, en una primera etapa, que es verdad, diálogo, y se me olvida, mucha verdad, mucho diálogo y mucha exigencia. Son los tres ejes en los que debemos de estar trabajando, se va a estar trabajando, insisto, de manera coordinada con el IEC para atacar justamente estos focos rojos que al día de hoy tenemos en la ciudadanía y que con esto lo que pretendemos es fortalecer la confianza en las instituciones y por ende, pues que la gente confíe y participe más, que sepa que son elecciones transparentes, que las elecciones son organizadas por ciudadanos, que los que están en las mesas directivas son sus vecinos, los conocen, o sea, y que tengan esa confianza, ¿no? Y bueno, ya haciendo un análisis durante las diferentes etapas del proceso electoral de cómo participamos las mujeres, por ejemplo, desde que sale la convocatoria para integrar los consejos municipales y distritales, participaron en la pasada alrededor de mil aspirantes entre hombres y mujeres, el mayor número de solicitudes fue de mujeres y ya en la integración tenemos que fueron 604 mujeres que equivalen al 50.97% y 581 hombres que equivalen al 49%, es decir, a una convocatoria en donde nadie las tiene que designar y es un concurso de oposición, una selección, ahí estamos las mujeres, ¿no? Y están en esa parte de la integración. Es para integrar los consejos distritales y municipales. Sí, entonces, y bueno, ya al momento del, para quienes ejercieron el cargo de consejera o consejero presidente, los datos son que 154 fueron mujeres y 118 fueron hombres como presidentes. Después, la presidenta o presidente designan al secretario del consejo y también la cifra es mayor del número de secretarias en cada uno de los consejos, ¿no? Y ya posteriormente los partidos tienen que acreditar a los representantes ante esos consejos y bueno, ahí ya no depende exclusivamente de las mujeres y aquí es donde se nos dispara el número, ¿no? O sea, se dispara el número y el mayor número de personas que acreditan, pues son... Los representantes de partido no necesariamente... No acreditan a mujeres, ¿no? Entonces, esa es otra cifra, pero ya no es una decisión o una evaluación exclusivamente de los conocimientos de la mujer, ¿no? Y bueno, ahí las cifras sí se nos disparan un poco más y bueno, ya después viene, pues ya la postulación en las listas derivado de la reforma en el tema de los diputados, pues ya ahí tenía que haber un porcentaje equilibrado y pues bueno, en el tema de ayuntamientos, pues también la cifra ya ustedes la conocen. En la actualidad solamente tenemos a dos presidentas municipales, en Pueblo Nuevo y en Santiago Marabatío, son las dos mujeres presidentas municipales y que estoy segura que también la apuesta que ha hecho el Congreso local, pues es que esto se revierta y que ahora sí ya exista la paridad y que las listas ya sean con un tema de 50-50, ¿no? Claro. ¿Cuál fue la participación la vez pasada en la elección de la gente que acudió a votar? O sea, ¿cuánta gente fue a votar? Es aproximadamente el 48%, y también de ese 48% está un poco por encima de la media la participación de la mujer en el ejercicio directo del voto. Ok, o sea, la mujer se preocupa un poco más por acudir a votar. Fíjese nada más, esto es algo muy interesante porque finalmente las decisiones de un país y de un estado y desde luego que en el otro nivel que es el municipio, tienen que tomar participación las mujeres porque finalmente, digo, si a nivel nacional tenemos una población en donde mitad y mitad, mitad hombre y mitad mujeres, pues entonces en esa misma proporción debemos estar ya tomando decisiones para lo que nosotros queremos para nuestro municipio, para nuestro país. Entonces, un 48% más o menos fue de la gente que salió a votar y ahora aquí mi llamado. Yo me parece que en esta próxima elección del 2018 es muy importante que la gente sí salga a votar. Bien decía que hay un desencanto en el tema de la ciudadanía donde la gente habla de que está harta de los partidos políticos, que están cansados de la gente, de los partidos políticos, que son mentirosos, que no cumplen, que no regresan, eso es muy recurrente. Es que nada más como diputada vino y me pidió el voto y ya después nunca más regresó. Las funciones de un diputado no precisamente es el de regresar a las colonias o las comunidades. No hay una incidencia directa en la ejecución de la obra pública o de los servicios públicos municipales. Eso le corresponde al municipio, le corresponde al ayuntamiento, pero la gente realmente no alcanza a entender cómo están las funciones, cómo está la división de las funciones propias de cada uno y de qué se encarga cada uno de los poderes. También tampoco a veces no está muy claro. Yo creo que vamos a hacer otro programa y vamos a hablar de ese tema porque sí es muy importante que la gente distinga qué hace un presidente, qué hace un diputado, qué hace un diputado federal, qué hace un senador. Muchas veces, bueno, pues, a qué se dedican, ¿no? ¿Quiénes son? ¿Por qué existen, no? Hay quienes piden la disminución del número de diputados locales, federales o senadores. Habría que valorar todo eso, ¿no? Habría que valorarlo. Pero regresando al tema de la participación, algo que también se decía, la gente no solamente es ir a votar, pero sí, 2018 la gente tiene que salir a votar, tiene que decidir y no se vale que en la calle se quejen y digan ¡Ay, es que este presidente municipal no hace nada! Bueno, pues es que votaste, si votaste por él, pues ahí está, ¿no? Si no votaste y si no saliste a votar, pues qué malo porque no pudiste tomar una decisión. Pero después, ¿qué sigue? O sea, la gente cómo más puede participar, dándole seguimiento desde luego a sus funcionarios, pero en esa parte de organización en la calle o esa organización ciudadana en las colonias populares o en las colonias o en las comunidades, ¿cómo ven ustedes que la gente siga participando? Vemos ahora los anuncios en la televisión de que hay como comités de vecinos o cosas por el estilo, ¿no? ¿Cómo debe de ser esa participación? Es que la participación se lleva a todos los ámbitos de la vida, no nada más en el ámbito electoral o en el ejercicio de los derechos políticos, sino más bien hay que distribuir, ahora sí que participar en todos los ámbitos de los que somos parte en una sociedad. Y me refiero a una sociedad de padres de familia, me refiero a una sociedad de colonos, porque vivimos dentro de una colonia, participando de pronto en comités, inclusive de los propios organismos de gobierno, de los poderes públicos, de pronto ya hay consejos consultivos integrados por ciudadanos, pero finalmente a quienes se elige, pues casi siempre se elige a los mismos, ¿por qué? Porque siempre participan los mismos, por eso es bien importante salir de nuestras casas, las mujeres, digo, somos el 52% de la población, el mismo número, el mismo porcentaje, lo ocupamos en el padrón electoral, entonces es bien importante ocupar también este mismo porcentaje en los órganos del poder público, pero pues tenemos que salir de nuestra casa, tenemos que dejar esta chamba de madres, de esposas, de puestos que no tienen una incidencia, pues, en la toma de decisiones importantes de la sociedad y del país. Entonces, creo que es importante salir de nuestras casas para sumarnos a todo grupo de asociaciones, movimientos civiles, sociales, para impulsar algún tema, algún tema cultural, algún tema educativo, de salud, etcétera. De seguridad. De seguridad, exacto. O sea, digo, podemos tomar muchos espacios de participación, pero sí es importante que las mujeres empecemos a participar. Dejar atrás la patía. Dejar atrás la patía, eso es muy importante. Bueno, nos vamos a nuestro siguiente corte y regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!